Mis linduras, bienvenidos a mi canal de todo con... ¡Kari! ¡Bravo! ¡Sí! Y bueno mis linduras, en esta ocasión vamos a hacer una hermosa lámpara hecha con abate lenguas. Bueno mis linduras, ¿qué esperamos más? Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a darle mis linduras, así es, a darle. Bueno mis linduras, en esta ocasión les voy a presentar yo los materiales porque son muy poquitos los materiales que vamos a ocupar. Así que necesitamos paquetitos de abate lenguas, más o menos como unos nueve paquetitos. También necesitamos pintura en aerosol. En mi ocasión voy a utilizar una blanca porque yo quiero mi lámpara color blanco. Necesitamos silicón, pistolita de silicón y lo que necesitamos es nuestro foco. Yo ya le puse este foco porque es el que voy a ocupar. Es el socker con ya el cable para poder conectar. Voy a poner nuevamente mi foquito que voy a poner adentro de mi lámpara. Y es algo muy sencillo mis linduras. Una vez que ya presente los materiales que son muy poquitos, ahora les voy a mostrar cómo vamos a empezar a hacer nuestra rosa lámpara. Y es muy fácil. Vamos a agarrar ocho palitos. Y una vez que tenemos los ocho, los vamos a pegar con silicón. Vamos a poner a calentar nuestra pistolita de silicón. Y vamos a pegar todos nuestros palitos hasta que nos queden de esta manera. Una vez que ya pegamos nuestros palitos, vamos a agarrar otro palito. Y también lo vamos a pegar en las esquinas. Previamente que ya pegamos esos palitos, vamos a volver a pegar otro más. Y otro más. O sea, vamos a pegar tres. Dos. Tres. Tres de cada lado. Esa va a ser nuestra base, ¿ok? Esa va a ser la base de nuestra lámpara. Una vez que ya pegamos esto, vamos a hacer nuestra base a un lado. Ya tenemos nuestra base. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra base, vamos a empezar a pegar nuestros palitos. Vamos a agarrar un poco de silicón. Lo vamos a poner. Vamos a poner. Y vamos a empezar a hacer esto. Unos cuadritos. Vamos a ocupar nuestras ocho o nueve bolsas de nuestros palitos de abatalenguas. Y vamos a hacer cuadros, cuadros, cuadros. Hasta que acabemos con nuestras ocho bolsitas o nueve bolsitas. Mucho o nueve bolsas. una vez que ya tenemos armados todos nuestros cuadrados bueno lo que vamos a hacer es agarrar nuestro software previamente ya con el foquito y todo y lo que vamos a hacer es pegarlo con un poco de silicón por la parte de la orilla y de esta manera vamos a agarrar otro cuadrado y también vamos a hacer lo mismo vamos a pegar le voy a poner aquí en las puntas para que quede pegadito y aquí ahora voy a retirar tantito mi foco voy a retirar tantito y voy a empezar a pegar todos mis cuadrados que es lo que voy a hacer es ponerlo un poquito de lado eso es lo que vamos a empezar a hacer a ponerlo un poquito de lado vamos a agarrar otro y vamos a hacer lo mismo un poquito de lado aquí voy a ponerlo en el y ¡Gracias! Y así mis linduras vamos a ir poniéndolos hasta terminar de poner totalmente todos nuestros cuadrados para formar nuestra hermosa lámpara Está muy fácil de hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Mis linduras, una vez que ya pegamos todos nuestros palitos nos va a lucir de esta manera Si a ustedes les gusta así su color natural, la verdad es que luce realmente chula Está preciosísima, pero en mi caso la voy a pintar color blanco, mis linduras Así que yo voy a pintar color blanco y ahorita les muestro cómo va a quedar el resultado final Y bueno, mis linduras, así es como queda nuestra hermosa lámpara Espero les haya gustado La verdad es que es muy fácil y en blanca se ve ¡Uh! chulísima La verdad es que está preciosa y vale mucho la pena hacerlo porque es muy sencilla y muy rápido de hacer Mis linduras, si les gustó este tutorial por favor suscríbanse a mi canal No olviden compartir, regálenme un like Y no olviden activar la campanita de notificación Y los invito a que me sigan por mis redes sociales y me dejen sus comentarios Eso ha sido todo por este tutorial, mis linduras Nos vemos para el próximo ¡Bye, bye mis linduras! Cuídense mucho ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!